Soy Chon Orihuela, tu candidato a gobernador. Desde niño mis padres me enseñaron el amor y el respeto al campo. Como muchos michoacanos, trabajando aprendí a sembrar y los valores de una vida honesta. Tengo tres pasiones en la vida, el trabajo, el fútbol y mi familia. Por ellos, como tú, doy mi mayor esfuerzo todos los días. Soy Chon Orihuela, tu candidato a gobernador. Poniendo orden salimos adelante. Chon Gobernador. ¡Gracias!